Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy continuamos con la locura de mazos extraños de estándar pero que son realmente muy efectivos y vamos a jugar una mono blanca estilo mid-range pero la idea principal es que es un mazo de ganar vidas. Y es que no sé si lo habéis notado pero que es que últimamente en formato estándar, en best of one, al mejor de una partida te encuentras muchísimas barajas monorrojas agresivas y este es el mejor counter contra ellas porque todas tus cartas, casi todas tus cartas o ganan vidas o están relacionadas con ganar vidas. Y para mí la carta estrella, mi favorita de la última colección además de la guerra de los hermanos es el serafín de acero que es una carta que además es ángel, se puede jugar en mazos de ángeles de ganar vidas que va de lujo pero sobre todo que es un, en principio si pagas 6 por él o si entra en juego de cualquier manera un 5-4 vuela y al comienzo del combate eliges volar, vigilancia o vínculo vital para cualquiera de tus criaturas, me parece una burrada. Y se puede jugar por 3, por 3 es un 3-3 vuela con una habilidad buenísima, realmente la carta es perfecta, súper bonita y no está desbalanceada, no está rotísima, es simplemente muy buena, ¿no? Bien, ¿qué temática llevamos de ganar vidas relacionada con todo esto que os estaba comentando? Pues mira, por ejemplo, llevamos veteranos lunarca, siempre que entra una criatura en juego bajo nuestro control ganamos una vida y eso va de lujo, por ejemplo, con voz de los benditos, que irá creciendo hasta convertirse en un 10-10 vuela indestructible, vigilancia que no podrá ser parado. Esta carta está chulísima y la gente se ha olvidado de que esta carta está en estándar algo se juega en explorador o en histórico, pero en estándar está olvidada completamente pues la vamos a retomar en el día de hoy con este mazo. Llevamos, por cierto, también Giada, fuente de la esperanza en el coste 2 que aunque no esté relacionada con el tema de ganar vidas al ser ángel y al dar más 1-1 adicional por cada ángel que controla cuando juegas un ángel significaría que esto entraría como un 4-4, bueno, cosas de ese estilo, ¿vale? También llevamos ejemplos de Serra, o sea, llevamos unos cuantos ángeles ejemplos de Serra tampoco es de ganar vidas pero es cierto que te permite rejugar cartas de tu cementerio de coste 3 o menos y eso es muy útil, bueno, permanentes para ser más correcto y también llevamos de ángel supervisor motivante o sea, es decir, está bastante bien justificada esa Giada para este mazo porque lleva bastantes ángeles y este ángel, además, ganas vida, robas cartas está bastante bien, ¿no? bien, tenemos a modo de removal, por cierto partición del alma, es puro tempo esta carta es muy buena por 2 de mana exila cualquier permanente, sí, el rival lo puede volver a rejugar pero ya veremos, en el futuro, ¿no? te va a costar mucho mana lo que hayas pagado antes más otros 2 adicionales luego, deponer las armas, no te importa que el rival gane algunas vidas porque tu mazo no es agresivo, no intenta ganar a la carrera y por un mana blanco, poder exiliar casi cualquier criatura que te encuentres porque si os fijáis, el mazo es mono blanco, lleva 21 llanuras es decir, no vas a tener problema con deponer las armas para cargarte cualquier cosa llevamos una y ganjo, pues por el que dirán por llevar la tierra legendaria de Kamikawa obligatoria podríamos decir que no estorba y luego tenemos también un par de copias de tomar el escudo que, aparte de dar vínculo vital y más uno más uno es una carta que da indestructible por tanto, puede servir de múltiples formas para ganar unas vidas, para poner un contador más uno más uno pero, sobre todo, para proteger alguna de nuestras cartas principales pensad que, por ejemplo, Giada es muy valiosa La Voz de los Benditos es muy valiosa El Ejemplar de Seras es muy valioso Serafín de Acero es muy valioso entonces, proteger alguna de tus cartas puede ser bastante útil Llevamos también un par de copias que me gusta mucho esta carta Reparador de Circuitos es un poco, me recuerda un poco al Simulacro Solemne el Simulacro Solemne por 4, artefacto, era un 2-2 al entrar en juego buscabas una tierra básica y la ponía en juego girada y al morir robabas una carta esto es parecido pero con vidas solamente cuesta 3, es un 2-3 en ese sentido es un poquito mejor en cuanto al coste y relación estadísticas coste que el Simulacro Solemne pero es peor carta en general, reconozco que es mucho peor carta pero bueno, entra en juego y ganas dos viditas muere, o mejor dicho, deja el campo de batalla no es necesario que muera simplemente con que deje el campo de batalla ya robas la carta, no está mal del todo y por último, una carta que pensé que no iba a jugar nunca porque me parece bastante flojita el mandato de Kaila por 3, conjuro lo de que sea conjuro la mata esta carta es terrible bueno, crea un token 2-2 o sea, eliges dos opciones de entre las cuatro o creas un token 2-2 o pones un contador más uno, más uno y añadir dos veces hasta el final del turno a una criatura o buscas una tierra básica de llanura y la pones en tu mano o ganas dos vidas y adivinas dos como veis es muy floja esta carta al menos podemos decir en su favor que es versátil y que en este mazo tiene sentido en este mazo tiene sinergia bien, y por último los Planeswalkers llevamos Planeswalkers de calidad indudable la mejor de todos seguramente la Emperatriz Arante super versátil defensiva, ofensiva, instantánea lo tiene todo, como el café y luego tenemos el Spez Resplandeciente el Spez Resplandeciente es un buen Planeswalker lo que pasa es que se juega poco porque siempre es mejor la Emperatriz Arante pero en un mazo de ángeles con muchos permanentes de coste 3 o menos como es el caso y en el cual puedes aprovechar tanto ese contador más uno, más uno y el volar, dañar primero vínculo vital o vigilancia que pone que realmente es una carta muy muy interesante para este mazo y casi obligatoria podríamos decir vamos a jugar el mazo como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo para que lo podáis exportar a Magikarena no lo he probado ni lo he probado ni una sola vez a ver qué tal se nos da a lo mejor nos ponemos a jugar perdemos todas a lo mejor nos ponemos a jugar ganamos todas en cualquier caso este mazo sí que voy a decir que cuidado este mazo no es tan bueno no es como los dos últimos días que han sido super atracantes o sea, realmente han funcionado muy bien y sabía yo que iban a ser buenos este me da más dudas este me genera más dudas este mazo porque creo que es más Mimedek el tema de ganar vidas está muy bien si juegas contra Monored como te salga un mazo de control y te mate tus amenazas tus cosas o un mazo Grixis Midrange por ejemplo o algo por el estilo a ver qué haces la mano es muy buena y salimos nosotros tenemos turno 1 turno 2 turno 3 ya con contador más 1 más 1 y turno 5 en forma de Elspeth tenemos una mano muy buena casi con una curva perfecta y con buenas criaturas el caso es que Monored lo que va a hacer es matarte el veterano lunar matarte la giara pero a lo mejor se le acaban las chispas y ya no te puede matar el serafín de acero y es el que le va a generar problemas al rival ¿sabéis? ahí está perdón estaba yo aquí charlando y no me da cuenta de que ya tenía que jugar ¿sabéis lo que le falta a esto? que diese también prisa una opción que pudiese dar prisa no sería demasiado buena porque así mismo podría darse prisa según lo juegas vale pues el rival seguramente juega una blanca azul de soldados podría ser mono blanca pero probablemente sea azul blanca de soldados suelen llevar azul ¿no? de momento es mono blanca o nos mató como ya sabíamos que iba a pasar tranquilos no pasa nada tranquilos no es el fin del mundo no es the end of the world esta emperatizarante es buenísima porque ahora acabamos de conseguir la curva perfecta y vínculo vital vínculo vital a nuestro veterano en un arca toma a un mazo agresivo como el del rival le va a costar mucho quitarnos todas las vidas que vamos ganando ay el catarro brutal bueno no pasa nada no pasa nada bueno a ver él no va ya os digo una cosa si el rival juega bien no va a atacar con ese catarro brutal me estoy dando cuenta de que supone un problema ese catarro brutal un problema grande porque si yo no juego hechizo me va a hacer pagar tres vidas si no me apetece voy a baitear aquí al rival se la voy a es un poco arriesgado de todas maneras nada vamos con la tierra es que sabéis que pasa necesito llegar a cuatro y a cinco entonces el rival sabe que tenemos una emperatriz por tanto no va a atacar con el bruto no va a atacar con el catarro brutal y aunque atacase nos va a costar tres vidas matarlo tampoco es obligatorio matarlo el serafín lo hemos perdido pues lo hemos perdido una cosa que no he comentado cuando las cartas vuelven al juego las cartas madre mía ha atacado no sé por qué ha atacado espero que no tenga nada que pueda protegerlo no debería sería rarísimo cuando estas cartas las cartas de prototipo entran en juego de cualquier forma que no sea pagando su coste que no sea jugada desde la mano pagando su coste etcétera etcétera vuelven como lo que es la carta la carta es una carta la de coste 6 es un 5-4 vuela ¿de acuerdo? yo pago las tres vidas no me importa mira voy a bloquear a tu 1-1 gana otra vida por cierto del veterano lunar que a lo mejor se rinde el rival después de este turno si tiene un neiganjo y nos mata el serafín de acero podría ser podría haber pasado esa mirel ya no vale para nada o sea fijaos madre mía la que te viene encima la que te viene encima vaya primera partida íbamos a poner contador más uno más uno con la emperatriz errante sobre el serafín el más uno más uno de la de la elspeth le íbamos a dar vínculo vital y además le íbamos a dar vigilancia o sea teníamos una que otra atacando gigante ¿cuánto pegaba? 7 vínculo vital y encima con vigilancia y volar madre mía vaya paliza se acaba de llevar el rival en la primera partida hemos tenido un poquito de suerte no la verdad es que hemos hecho lo que el mazo tiene que hacer nada del otro mundo hemos podido más o menos interactuar con él creo que al final pues mira acertamos al hacerlo de la elspeth el rival se ha equivocado no tuvo que atacar con ese lobo con ese catarro brutal catarro brutal como llamamos aquí en el canal pero bueno nos regaló nos regaló la partida realmente con esa decisión creo que a largo plazo habríamos ganado igualmente nosotros la partida porque el mazo es muy bueno pero contra ese tipo de mazos agresivos esto está pensado para ganar a mazos agresivos como estáis viendo esta mano es mucho peor que la anterior mucho mucho peor no tenemos elementos de ganar vidas y tenemos cartas que dependen de ganar vidas como es el caso de la voz de los benditos así que bueno veremos veremos a verdad por hecho que esta criatura te la van a matar siempre siempre os la van a matar cualquier carta de coste 1 o coste 2 que sea buena que sea importante el rival te la va a matar si lo necesita y va a ser el caso pero luego con el ejemplar la podemos recuperar del cementerio así que bueno ya veremos la curva es mucho peor o sea en la partida anterior es que hicimos turno que hicimos turno 1 2 3 4 5 hicimos turno 1 2 3 4 5 es que eso es imparable claro fijaos que curvaza la partida anterior parecía un mazo agresivo con esa curva tan perfecta no es lo habitual como podéis ver es un mazo que tiene muchas cartas de costes 3 4 5 y pocas de coste 1 y 2 entonces la partida anterior creo que fue el sueño esta va a ser más normal me preocupa ver una tierra blanca negra porque el color negro suele significar llevo muchos removals además lleva de ganar vidas es raro que lleve la tierra doble de ganar vidas porque son malas salvo que tu temática sea ganar vidas en ese caso podría tener un poquito más de sentido pues mira hemos robado una carta bastante maja para esta situación como es el reparador de circuitos que va a hacer crecer la voz de los benditos pero nos la van a matar tranquilos no os preocupéis por eso era evidente ah pero el escarabajo es bueno me gusta este escarabajo celestus vale él también va a ganar vidas ya os lo voy adelantando que lo sepáis aquí la cuestión es si me lanzo con el ejemplar de serra o no me lanzo con el ejemplar de serra me voy a lanzar con el ejemplar de serra porque estoy loco ¿por qué? porque el rival va a tener anticriaturas va a tener removals masivos me voy a sobre extender en mesa voy a meter muchas criaturas él va a hacer ira de dios me lo va a matar todo bueno ira de dios no porque no está en estándar pero ya sabéis algún equivalente a la ira de dios hay muchos además últimamente en estándar siempre hay 4 o 5 iras de dios distintas en el color blanco casi siempre todas pero en el color rojo hay y en el color negro que también lleva negro también las hay de hecho hay 2 o 3 por lo menos 2 o 3 por lo menos 2 iras que me acuerdo ahora mismo en el color negro una blanca negra por cierto negra pero que se puede jugar con blanco y con negro y él va a ganar unas pocas vidas vale lo que me da mucha rabia es que casi seguro que él va a tener removal masivo voy a atacar primero a ver que hace estoy planteándome vale si nos mata el ejemplar de serra me va a quedar incluso tranquilo la emperatriz arante es buena porque su mazo al ser blanco o negro no lleva azul sabes que no va a tener counters onda mira no me esperaba una emperatriz arante la verdad no tendría que haber esperado si es que soy tonto si lo digo siempre todos los vídeos digo si alguien tiene blanco y 4 manas interesados pensad que tiene una emperatriz arante pues lo haría porque ya no puedo jugar estos del cementerio o sea lo he hecho muy mal realmente pero bueno me da pie a que yo juegue mi propia emperatriz arante al final de su turno algo similar a lo que ha hecho él pero no puedes hacer nada que puedes hacer no atacar con el ejemplar de serra pero es diferente yo en la partida anterior estaba por detrás entonces él no tendría que haber atacado con su bruto y yo aquí es que si no atago con el ángel ¿qué hago? voy pegando de 2 en 2 solamente mi mazo es agresivo quiere intentar ganar la partida no hay problema tenemos removal para eso tenemos un de poner las armas afortunadamente y le vamos a poder matar su emperatriz arante que tampoco es que sea tan importante pero mira podemos hacerlo menos 1 ponemos un token 2-2 para ir sobradetes ganamos vidas otra tierra más muchas muchas tierras nos cargamos el token nos cargamos sus dos planes walkers por cierto que no lo he dicho a ver creo que es mejor contador más uno más uno pum 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 un buen turno para nosotros sin ningún tipo de dudas y no poner otro token 2-2 ahora no habría tenido sentido es mejor conservar con un poquito ahí de margen esta emperatriz arante para poner otro token 2-2 en el futuro porque él va a tirar un removal masivo va a tirar a dios o va a tirar despoblar o el removal que hay muchísimos como estaba comentando o el negro que también hace ira de dios de hecho hay uno negro que por 3 hace ira de dios sobre las criaturas de coste 2 o menos que es justo lo que tenemos en mesa salvo por el reparador de circuitos a ver hay robos que nos pueden venir muy bien si nos robamos otro ejemplar de serra o una elspeth resplandeciente que voy a jugar ya mismo para atacar con ella me guardo la llena en mano para que el rival crea que tenemos todavía algo que no tenemos y voy a hacer el más 1 y lo voy a hacer sobre la criatura menos valiosa de las 3 que es el reparador de circuitos porque si nos lo matase en respuesta o lo que sea robamos carta no está mal ah, ¿qué ha hecho? ah, no nos lo ha matado pues me incluyo y tal lo que ha hecho lo que ha hecho es matarnos la elspeth wow pues ojo que tenemos a ver tiene 28 vidas vale, lo sé contador más 1 más 1 sobre la siguiente criatura menos valiosa de las 3 pegamos de 8 y el rival sigue con 20 vidas esto es terrible no podemos pasar encima el celestus le da como mínimo una vida por turno tiene 3 cartas en mano o sea nos gana por ventaja de cartas ahí está adiós robamos una carta y la elspeth o sea, digo la emperatriz sigue en mesa ojo ojo 4, 5, 6 ¿qué hacemos? pagando 6 el serafín o voz de los benditos más serafín creo que es mejor hacer doble jugada este turno no estoy seguro complicada decisión realmente voy a hacer doble jugada difícil decisión porque puede tener un removal masivo puede tener removal individual me haga contador más 1 más 1 sobre la voz de los benditos la voz de los benditos si consigues hacerla lo suficientemente grande si consigues hacerla suficientemente grande tiene que tener 10 contadores gana indestructible y creo que si le damos indestructible hasta la voz de los benditos a ver el problema es que adiós exilia ¿vale? pero ciertos removals suyos dejarán de funcionar dejarán de valer el celestus le va a ayudar muchísimo a buscar lo que necesite en cada momento eso va a ser un problemón invocar a la desesperación jue que dura es la vida voy a sacrificar yo no necesito vidas será fin de acero yo no necesito vidas o sea mi partida no la voy a ganar porque gané 3 vidas o 4 voy a ganar porque pego de 20 no, no me lo mates también no puede ser solo lleva removal tú ganas ya no ganamos ya no ganamos porque no tenemos nada en mesa y él con el celestus sí va a tener lo que necesita cada turno más o menos y es que su mazo solo lleva anticreaturas nada más como estáis viendo o sea ha jugado algo que no sea un removal removal, removal, removal más lo que tuviese en mano ¿tenía alguna carta exiliada? puede ser no sé bueno no, 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 no a veces no se puede ganar hay que comprenderlo hay que asumirlo y rendirse hay gente que no dice no pues ahora te vas a aguantar hasta que no me ganes no me rindo y están ahí 40 minutos aguantando con su mazo con 12 llanuras en mesa y sin criaturas en mesa y el otro como tampoco juega nada más que anticreaturas tampoco te puede ganar no me voy a meter en esos jardines o sea sé que hay gente así pero yo no soy así y vosotros tampoco y si lo sois no lo seáis porque es una situación luz luz ambos perdéis ¿qué sentido tiene? venga va nos la vamos a quedar no es muy buena pero mira esa llanura me alegra me alegra al día porque significa que va a tener pocos anticreaturas segunda llanura me alegra un poquito más oh pero es de artefactos uff ahora estoy un poco triste otra vez vuelvo a estar triste porque esto va a ser gigante no vamos a poder matarlo y nos va a matar con ello ya lo veréis otro segundo automata vale va a tener dos automatas gigantes no voy a bloquear necesitamos el mana no tenemos mana menos mal que tenemos supervisor motivante y guiada para poder jugar esto aquí la cuestión es si es mejor el serafín no pero es mejor supervisor para buscar tierras uff no tenemos tierras que las vidas van a estar muy bien lo sé él también lleva el serafín el serafín lo podemos matar si robamos una llanura con esto hay que matarlo de hecho es que hay que matar todo todo lo que tiene habría que matarlo de hecho el serafín quizás es incluso la menos peligrosa de las cartas que tiene vale es el bloqueo más fácil de mi vida vamos en serio la verdad que me sorprende que me haya regalado uno de los dos autómatas a mí el intercambio me viene genial porque al final por ventaja de cartas o sea yo no he perdido carta y él sí vale robamos la llanura me podría esperar un turno más a hacer esto le vamos a matar ese serafín right here right now y ahora la cuestión si hacemos serafín de acero supervisor motivante creo que va a ser serafín de acero este turno y el siguiente turno voz de los benditos y ya a ganar vidas tenemos el tomar el escudo para protegernos tenemos la partición del alma para exiliar esto en un futuro próximo además sigue sigue potenciando esta carta y como vamos a ganar muchas vidas no me importa que me pegue no eso está feo vale si robamos tierra si robamos tierra me hemos robado tierra tenemos 5 de mana 4 y 1 5 por tanto podemos hacer puedo permitirme un par de ataques más de la automata hacer crecer el lavado de los benditos vale otro removal más tenemos dos removals en mano podemos matar esto fácilmente protección con vínculo vital ojo no me esperaba el distribuidor este ataque que nos cogemos tenemos el mandato ganar dos vidas es que que mala es esta carta por dios le podemos matar a las dos criaturas de hecho lo vamos a hacer ya no, claro no nos llega para las dos este tiene coste 5 necesitaríamos una llanura más que no tenemos es que para exiliar esto hay que pagar dos extras a ver token 2-2 contador más 1 más 1 y dañar dos veces cuando tengamos vínculo vital si va a ser bueno busca una llanura básica y la pones en tu mano o ganas dos vidas adivinas dos que mala es pero bueno venga va llanura y vamos a ganar dos vidas y adivinamos dos llanurita mi mano por favor bien son buenas las dos pero mejor el supervisor motivante jugamos tierra de turno vale y nos podemos cargar el distribuidor de pelotones o el automata creo que es mejor el distribuidor de pelotones es más peligroso pone tokens de hecho no nos llegaba el mana siquiera para poder matar esto así que nada esto no lo podemos matar vale que tiene rebatir dos y oye nosotros pegamos mucho tiene 29 vidas pero ya se lo tiene 20 siguiente turno ya si podemos hacer nos hemos robado mucho removal matar el automata de retales otro distribuidor que podemos matar de nuevo vale podemos matar a dos cartas no es que no sea problema pero bueno tiene solución lo vamos a volver a repetir vamos a volver a repetir el proceso muy curioso el mazo del rival es una monoblanca de artefactos como mínimo interesante no nos llega para el supervisor vamos a cargarnos a ver podríamos no cargarnos esto da un poco igual sinceramente me lo voy a cargar por si acaso no quiero no quiero correr riesgos lo vamos a matar ya pegamos bastante se queda sin mesa espero que no lleve a dios es que la gente está muy loca lo mismo el rival lleva a dios o despoblar o algún remo al masivo extraño y nos mata todo ahora sería increíble 6 de maná es que lo acabo de pensar digo que la gente está fatal que he visto esas cosas he visto un mazo solo de criaturas y con adiós no es lo habitual no es normal no es común y no tiene mucha lógica va esto está ahora ya sí que hemos ganado porque ahora ya con el vínculo vital nos da para todo tendría que haber hecho al revés primero el supervisor motivante y luego el serafín de acero supongo desde luego vamos en plan de serra otro angelito pues mira este se va a llevar un vínculo vital que nos va a venir de lujo subimos ya con este ataque a 14 por tanto ya estoy tranquilo yo creo que ya la partida está ganada con todo lo que tenemos en mesa incluso ahora si el rival tuviese es un removal masivo tiene una zona de explosión con dos contadores con dos contadores nos puede matar Giada y la voz de los benditos pero no todo lo demás que también gana vale y además lo podemos rejugar con el ejemplar de serra y partida ganada bueno ha estado bien esta partida hemos conseguido remontar porque ha habido momentos que me he preocupado con su salida inicial digo cuidado que no podemos interactuar con eso de forma sencilla y pegan muchísimo y los dos prototipos esos gordos que ha jugado el mazo del rival era un mazo malo creo que el nuestro yo creo el mazo blanco de artefactos mono blanco de artefactos el nuestro era mono blanco de ganar vidas dos mazos que están fuera del metajuego los dos mazos son mazos tier 3 tier 2 tier 3 el suyo más tier 3 y el mío un poquito más tier 2 porque como digo es un poquito mejor pero sobre todo creo que bueno pues ha estado guay han sido buenas partidas así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el siguiente